Con la entrega del llamado Aguinaldo, el sector comercio se prepara para una de las mejores épocas en ventas del año. Y para hablarnos de las expectativas de este sector, hoy nos acompaña Eduardo Fonseca, director ejecutivo de la Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches. ¿Qué representa para el sector comercio el hecho de que haya esta inyección de capital en el mercado? Bueno, significa aproximadamente en los sectores donde más se gasta en el mes de diciembre, significa casi entre el 35-40% de sus ventas totales del año. Y en algunos casos como la juguetería, representa el 90% de las ventas de su año. O sea, los comerciantes esperan con ansia estos tipos de épocas, sobre todo la navideña o el Día de la Madre, o Semana Santa, etc., donde sus ventas se incrementan en relación a otros meses que realmente son más bajos. ¿En qué gasta el nicaragüense este dinero extra, por decirlo así, que recibe durante esta época? Bueno, sobre todo en alimentos y bebidas, se gasta bastante más de lo que se gasta normalmente. En vestuarios y textiles, mucha gente acostumbra a comprarse su pantalón, su camisa para su vestuario. Juguetes, como te dije anteriormente, electrodomésticos, muchas veces para regalos de las madres, para regalos de sus madres, muchas veces para los regalos de sus esposas, que debería ser un regalo para las casas. Pero bueno, y vehículos también. Vehículos es un rubro que se vende más en diciembre que en otros meses. Y sí se incrementa un poquito la compra de, por lo menos, la prima de las casas. Es decir, que la gente está ocupando este dinero extra también para dar un abono para las casas. Sí, sobre todo vehículos y casas, que son cosas que necesitas un monto para tu prima. Entonces, eso aprovechas en este momento. ¿Cuánto espera ingresar en esta temporada el sector del comercio? Bueno, nosotros tenemos un cálculo de 647 millones de dólares. Esto, el año pasado, fueron como 586 millones de dólares. Y esto está conformado, sobre todo, por el aguinaldo, que son 349 millones de dólares. El 50% del decimocuarto mes de los empleados del Estado. El aguinaldo del bono solidario. Las remesas familiares, pues, verdad, que realmente también, entre las remesas familiares y el aguinaldo, es lo que conforma prácticamente el 90%. El número de créditos personales, que hay gente que hace créditos personales, como te dije, recibe un aguinaldo, se compra, da la prima con un vehículo, y luego da un crédito, solicita un crédito personal. Y el aumento de las tarjetas de crédito, que realmente son unos 7 millones de dólares en el mes de diciembre. ¿Solo en diciembre aumenta ese porcentaje la compra o la solicitud de tarjetas de crédito? No, la compra. Bueno, o sea, sí debe de haber alguna cantidad de tarjetas de crédito que compre la gente o que solicite la gente en este mes de diciembre, pero la gente que tiene también tarjetas de crédito, pues, hace más uso de ellas. ¿Qué representa este aumento en el dinero que hay en el mercado en la relación a trabajo? Es decir, ¿el sector comercio contrata a más gente durante esta época del año? Sí, nosotros en el sector comercio y servicio posiblemente aumenten unas 2.500 personas. Este sector es un sector que más o menos tiene aproximadamente en trabajadores formales, es unos 126.000 trabajadores. Es el sector que tiene aproximadamente un 27% de los empleados formales que le seguimos en esto a las zonas francas, pues, realmente. Y esto beneficia principalmente, me refiero al dinero que hay en el ambiente por esta época, ¿a la parte formal o también el comercio informal se beneficia? Los dos, los dos. En toda economía. Esta es una economía realmente bastante informal y nosotros, como gremio, nosotros luchamos contra la informalidad. Por dos cosas, por una competencia desleal, pero también si los informales pagaran sus impuestos, realmente se necesitaría menos cobro de impuestos para poder cubrir las necesidades del país. Hemos visto un aumento en la oferta comercial en Nicaragua. Centros comerciales han abierto cadenas de tiendas internacionales. ¿Hay suficiente capacidad adquisitiva para lograr ganancias en estos sectores? Sí, en realidad, sobre todo en esto, se han fijado más las empresas externas de dueños del exterior que realmente han hecho una inversión muy grande en Nicaragua. O sea, los mismos dueños de la Galería Simán, de la Curazao, que es también de, si no me equivoco, de mango, etcétera, estos están invirtiendo en Nicaragua muchísimo dinero cada año y tienen una buena perspectiva sobre el comercio. Porque realmente, esto a nivel de centros comerciales, no hay que olvidarnos que en los mercados se compra muchísimo también. Realmente creo que ellos aumentan sus ventas enormemente. De hecho, hace poco leíamos una información de que una cadena gigantesca que acaba de hacer una gran inversión en Nicaragua como Walmart tuvo también una semana fantástica sin que se haya entregado todavía el aguinaldo. Yo normalmente no les hago propaganda, pero ya que dijiste el nombre, sí. Realmente dicen que fue el incremento de ventas mayor que todo México, Centroamérica y Suramérica de la misma corporación. Ahora, ¿afecta de alguna manera el ambiente político que se vive en el país, esta ruptura política que se ha producido, la fragmentación, la división de la población respecto a sus opiniones, ¿afecta esto el comercio? Bueno, en Nicaragua para bien o para mal, ¿verdad? O sea, realmente el nicaragüense en época de fiesta realmente se dedica a la fiesta. ¿Verdad? Y siempre, pues, y no lo veo mal. O sea, hay una situación política determinada, pero, o sea, yo quiero regalarle, bueno, en mi caso a mis nietos, sus regalos correspondientes porque, o sea, es fuera de todo. Pues, y la gente le gusta hacer la cena de fin de año, la cena de Navidad, etcétera. Entonces, en esto realmente no influye mucho. Ahora, el tema de las ofertas, ¿cómo funciona? En realidad, ¿hay verdaderas rebajas para las personas que quieren asistir a los centros de compra, comprar, o hay un incremento de precios en diciembre? Anterior. Bueno, mucha gente hace la crítica de que se hacen subidas de precio antes de diciembre y que luego en diciembre se hacen ofertas. Esto no es cierto. O sea, yo no creo, bueno, lo puede llegar a ser alguien, no lo, tampoco puedo meter las manos al fuego, pero realmente el comerciante formal, él quiere vender y hacer sus ofertas. Y esto realmente es una forma de comerciar que no es la correcta. Y yo creo que esto lo perjudicaría más a un cliente que está acostumbrado a ir a una tienda determinada de darse cuenta que lo engañaron. Si a uno le engañan a una tienda, seguro que no volvés a ir por si te engañan a una tienda. Entonces el comerciante en este caso es bastante serio. Desde hace unos años en Nicaragua también se ha implementado esta fecha que en Estados Unidos se conoce como el Black Friday. ¿Cómo ha beneficiado al sector y qué expectativas tienen para ese día? Bueno, en realidad desde hace tres o cuatro años creo que viene esto y se hace prácticamente todo el fin de semana, no solo el Black Friday, que inició la práctica en Estados Unidos y se ha venido realizando en todo Centroamérica, no sé si en Sudamérica, y realmente la gente lo ha ampliado al Black Weekend. O sea que realmente abren los viernes, sábado y domingo. Realmente esto es un incremento de venta, pero sin embargo yo no creo que esto vaya a provocar, ese dinero está casi metido en todas las cifras que yo te he mencionado porque tampoco posiblemente la gente, porque los negocios se llenan y no creo que la gente compre más del 10% que nosotros tenemos calculados que van a comprar con referencia al año pasado. Ahora, en el tema institucional, ¿cómo se comportan las aduanas para esta época? Los comercios comienzan a importar la mayor cantidad de mercancías que van a poner a disposición del público a partir de octubre. ¿Hay problemas con las aduanas? Yo te diría que antes de octubre. La gente compra para Navidad, sobre todo los negocios que se dedican a aspectos de artículos que tengan que ver con las fiestas navideñas, prácticamente en agosto o septiembre. Este año hemos encontrado, y para nosotros es bueno, hemos encontrado facilidades en la aduana para esto. No solo el otro día vi un anuncio de que iban a liberizar algunos productos de impuestos que tengan que ver con la Navidad y que entren con mayor facilidad. Bienvenido para los nicaragüenses. Bueno, al sector le interesa en realidad vender, pero ¿qué recomendaciones también le darían a la gente para que el dinero rinda más? Bueno, primero que no compren a la primera vista, que vean las ofertas que están dándose en todos los comercios. Hay productos iguales que se venden en distintos comercios. Luego que también piensen que después de diciembre es enero. Ahí me van a dar mis socios, bueno, después de diciembre viene enero y vienen las clases y hay que comprar los libros y los uniformes y con eso ahí también hay que pensar. Y que las tarjetas, aunque en ese momento solo tienen una firma, las tarjetas se tienen que pagar. Hay que contenerse también un poquito. Hay que contenerse un poquito, ¿verdad? O sea, y organizarse las compras. Muchas gracias, Eduardo, por estar con nosotros. No, un placer siempre y cuando quieran conocer del trabajo del sector comercio y servicios, estamos para servirles. Y son bienvenidos.